¡Hey colegas! Aquí Kilen y estamos en un vídeo más de la Classic y en esta ocasión nos voy a enseñar todas las cinemáticas, todos los anuncios traders que hubieron en la época que ya veréis que algunos se van a ver muy mal. He intentado buscar de la mejor calidad que haya podido haber, pero es imposible. Esos vídeos son de hace muchos años, tener en cuenta que el primero de todos es del 2009, que es cuando anunciaron que iban a trabajar en un Warcraft Online, creo que aún no se sabía, bueno sí, se sabía el nombre, Warcraft, ¿no? Y la calidad es pésima. Por aquel entonces creo que algunos vídeos ni siquiera los traducían en inglés, o sea, al español. Simplemente lo ponían en inglés el trader de los parches y ya está. Por lo tanto, aquí os voy a dejar todos, ¿no? Desde el primer anuncio hasta las cinemáticas, hasta los anuncios de los parches. En primer cinemática no vamos a poner la última de todas que ha habido, que es justo la que estáis viendo ahora en pantalla, que sí, que es el anuncio del GO Classic en 2019. Así que ahora sí, según terminar esto, vamos a ver ya el primer anuncio, que era para anunciar el nuevo juego que va a sacar Blizzard basado en Warcraft. Ya sabéis que Warcraft es una franquicia de Blizzard y fue la que empezó todo en World of Warcraft y de ello sacaron el MMO que hoy en día conocemos. Así que aquí os dejo el primer tráiler que hubo. Que yo es que me quedo flipada con los gráficos. El tauren ese, la cabeza que tiene y cómo iba a ser. Dios mío, es que es como... Esto no es Warcraft, tío, esto no es Warcraft. Pero bueno, ahí os lo dejo. Beyond the gates of mighty kingdoms, lies a vast, unexplored world. A world of honor. A world of mystery. A world of danger. The world of Warcraft. El vídeo que vamos a ver a continuación es del 2001, que era ya la fase alfa del World of Warcraft. Las primeras imágenes, cómo era la interfaz, cómo iba a ser el mundo en aquel entonces. Los gráficos también se ve que no eran exactamente como lo sacaron al final. Es curioso ver la fase super hiper mega primitiva de nuestro juego favorito World of Warcraft, la verdad. El segundo plano de la evolución al final. Los gráficos schlechtos прогost Segunda. Las primeras del momento para establecerlanos los para retrovivenicanos religiosos. es planta desde un modo humano, No, no, no. No, no, no. No, no, no. En el 2003 ya solo quedaban unos meses para que World of Warcraft viera la luz, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Blizzard? Llevó al E3 de aquel año, en el 2003, un nuevo tráiler de su nuevo juego. Y aquí os lo dejo. New threats emerge. Ancient alliances are reforged. And an unexplored world... Awaits. Blizzard Entertainment proudly invites you... To experience Warcraft from a whole new perspective. To experience Warcraft from a whole new perspective. To experience Warcraft from a whole new perspective. Stake your claim. Live the legend. A world awaits... The world... Of Warcraft. Este video a continuación exactamente cronológicamente no sé dónde va en el anuncio, ¿vale? O sea, creo que sería justamente el video que sacaron con la promoción de la salida del Warcraft. No lo sé. Creo que sí. O eso. O justo fue ya después de salir el juego. Ya como para seguir promocionándolo o lo que sea. Pero yo lo ubico más o menos en su salida. Así que ahí os lo dejo. O sea, creo que sí. ¡Estoy en el continuación! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora sí, la primera cinemática de todas, y yo creo que es la única realmente, porque lo demás son todo ya anuncios de trailers de parches y demás que hubieron. Así que la primera y única cinemática de WoW Classic es esta y, madre mía, los feelings. Han pasado cuatro años. Han pasado cuatro años desde que las razas mortales se unieron y se mantuvieron firmes contra el poder de la Legión de Fuego. ¡Suscríbete al canal! 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 el primer trailer de parche que salió fue para 1.5 que yo sepa vale he estado buscando y no encontrado más así que el único que hay es el primero es este que es donde se anunciaban los campos de batalla en el 1.5 2 y 2 y 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 2 y y y y y y y y En el 1.6 salía la banda de la guarida de Alanegra y con ese trailer fue anunciado ese parche. ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal